¿Qué es la Asamblea Nacional del Frente? Debemos decir que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha discutido y decidido un conjunto de posiciones con relación a la crisis nacional y las salidas revolucionarias encabezadas por la clase obrera del pueblo trabajador que deben producirse para que nuestro pueblo salga airoso, victorioso del trance difícil por el que está atravesando. En ese sentido debemos, en primer lugar, decir que el Frente asumió la consigna contra el fascismo, el reformismo, contra el fascismo, el entreguismo y la corrupción, todo el poder para el pueblo trabajador. Este eslogan, esta consigna sintetiza las discusiones, las elaboraciones colectivas producidas por nuestro Frente en su séptima Asamblea Nacional. Y en este sentido informamos que hemos decidido participar activamente en el proceso constituyente que fue convocado por el Presidente de la República. Pero nuestra participación en este proceso constituyente es desde una perspectiva clasista, desde la perspectiva de los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador, deslindando de las posiciones reformistas que promueven la conciliación de clases. Entonces, nosotros reafirmamos en ese sentido la posición que es de principio de nuestro frente. No hay salida a la crisis del capitalismo dependiente, que es el que está en Venezuela, a través de políticas al servicio del capital, haciéndole concesiones a la gran burguesía, haciéndole concesiones a los intereses del capital. La salida a la crisis no puede ser otra sino una salida revolucionaria bajo la vanguardia, vanguardizada por las fuerzas del movimiento obrero y popular. Y en ese sentido, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora ha decidido hacerse parte del Frente Popular Antifascista y Antimperialista. Frente Popular Antimperialista y Antifascista, que integra a un conjunto de fuerzas revolucionarias que están realizando un intenso trabajo de unidad en función de presentarle al pueblo venezolano una alternativa que se plantee derrotar el plan del fascismo que está desarrollando la extrema derecha, caotizando a Venezuela, llevándonos a una dinámica de violencia incontrolada para favorecer el plan del imperialismo estadounidense y europeo. Pero también un planteamiento de alternativa que deslinda del reformismo de la pequeña burguesía y que viene cada vez más realizando políticas de entrega, políticas que actúan en favor de los intereses del capital. Demostración de ello es, por ejemplo, la activación del nuevo DICOM, la entrega de las exhaustas o disminuidas finanzas públicas de los escasos recursos en divisas que obtiene la República como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Entonces, mantener ese esquema y fortalecerlo en función de comprometer los escasos recursos en divisas para favorecer a los sectores del capital y sectores del capital que fundamentalmente son importadores y que no están en una línea de desarrollo del aparato productivo nacional, de las capacidades productivas nacionales. Nosotros consideramos eso un error que afianza el carácter dependiente del capitalismo venezolano, que afianza las relaciones capitalistas de producción, que cierra las posibilidades en la coyuntura de producir una salida en favor de la clase obrera y del pueblo trabajador. Nosotros, nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, participará entonces en el proceso de elección de candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente y de la definición programática de la constituyente bajo unas premisas, con unos criterios, con unas formulaciones y propuestas propias que venimos construyendo. Nosotros consideramos que es el momento de que la clase obrera dé un paso hacia adelante y confrontando con la derecha proimperialista también presente alternativas frente a lo que es el reformismo claudicante de la pequeña burguesía. Nosotros en este sentido, sin perder de vista la necesidad de la amplia unidad nacional antiimperialista, decimos que hay salida a la crisis, pero esa salida debemos construirla todas y todos con nuestro esfuerzo, con nuestra participación, con independencia, frente a la derecha opositora fascistoide y al Estado burgués aún existente. En ese sentido, informamos también que hemos presentado, hemos preinscrito a decenas de hombres y mujeres dirigentes, líderes, voceros de organizaciones del movimiento obrero y sindical clasista como prepostulados a la Asamblea Nacional Constituyente. Es la definición de un conjunto de precandidaturas que están siendo consideradas para que el conjunto de las fuerzas que integran el Frente Popular Antifascista puedan contar con un conjunto de dirigentes obreros consecuentes, clasistas, revolucionarios, en distintos sectores, en distintos ámbitos laborales, tanto públicos como privados. Igualmente, hemos decidido realizar una programación de foros en todo el país, en todos los estados de Venezuela, foros que denominamos la clase obrera por una constituyente revolucionaria para generar o abrir espacios de debate, espacios de participación, de elaboración colectiva, para fortalecer las propuestas del movimiento obrero y sindical clasista y del movimiento popular y para apuntalar un esfuerzo más allá de la coyuntura de esta propuesta de constituyente que ha presentado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no nos hacemos ilusiones con el tema de la constituyente. La constituyente podrá servir para avanzar en salidas a la crisis y para derrotar al fascismo y abrir caminos hacia una transformación revolucionaria de la sociedad si la correlación de fuerzas en la Asamblea Constituyente es favorable a las fuerzas consecuentes, clasistas, populares, revolucionarias, tanto del movimiento obrero como del movimiento popular. Pero si la mayoría, la correlación favoreciera el reformismo, entonces la constituyente no garantizaría salidas reales y profundas a la crisis que vive el país. Por eso es que estamos empeñados en que este espacio de debate nacional que es la Asamblea Nacional Constituyente y su proceso de definición de integrantes y su proceso de debate será para nosotros un espacio que debe servir a la acumulación de fuerzas en favor del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento popular. nosotros debemos decir que este conjunto de factores que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora dirigentes del movimiento sindical clasista, delegados y delegadas de prevención bolseros de consejos de trabajadores, líderes de diversas organizaciones del movimiento obrero y sindical clasista no se sienten representados en los postulados por el sindicalismo reformista entreguista, desclasado. Nosotros estamos definiendo representación propia con perfil propio, clasista, con independencia de clase frente al Estado frente a los partidos de la pequeña burguesía, de la burguesía con una posición absolutamente de combate frente a las fórmulas neoliberales fascistoides que nos ofrece la derecha proimperialista pero también de deslinde total frente a las posiciones que promueven la conciliación de clases y la rendición del pueblo frente al capital frente a las diversas fracciones de la burguesía por eso reafirmamos nuestra consigna contra el fascismo el entreguismo y la corrupción todo el poder al pueblo trabajador y concluimos con lo siguiente es necesario que este proceso que se ha iniciado de debate nacional con participación de los trabajadores que esperamos que haya una intensa y activa participación de los trabajadores y trabajadores y todo nuestro pueblo sirva para producir transformaciones que permitan solventar, revertir situaciones como la que estamos viviendo en distintas entidades de trabajo del sector público y privado donde los patronos están golpeando los intereses de la clase obrera están violentando los derechos laborales se producen despidos ilegales e injustificados en distintos centros de trabajo públicos y privados y no hay una acción efectiva de parte del Ministerio del Trabajo muchos inspectores e inspectores del trabajo están actuando en favor de la patronal de manera descarada desde el Ministerio del Trabajo hay funcionarios que favorecen al sindicalismo claudicante y patronal golpeando al sindicalismo clasista golpeando a los trabajadores que deciden organizarse sin tutelaje patronal y sin tutelaje de tendencias gubernamentales, estatales nosotros llamamos la atención acerca de esta situación y una vez más planteamos la necesidad de que todas las instancias del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo incluyendo las inspectorías el Registro Nacional organizaciones sindicales el INSACEL todas esas instituciones deben estar sujetas de un control social de un control obrero y sindical clasista sobre las actuaciones de todos los funcionarios y funcionario o funcionaria que en el ejercicio de sus funciones en ese Ministerio en cualquiera de sus instancias de su dependencia esté actuando en favor de los patronos y colaborando con la violación a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras debe ser expulsado de ese Ministerio y del ejercicio de la administración pública es un planteamiento que reafirmamos ahora en momentos en que los patronos aprovechándose del momento de crisis algunos de ellos actuando en favor de la conspiración fascistoide y otros actuando al amparo de la corrupción del funcionariado venezolano el funcionariado gubernamental están violentando las normas de derecho constitucional y de derecho legal en materia de derechos laborales en materia laboral en ese sentido nuestro frente en esta ofensiva hacia la constituyente afianzará arreciará sus movilizaciones y sus acciones y sus denuncias contra esta situación que estamos planteando al informar nuestra decisión de presentar precandidaturas del movimiento agrario y sindical clasista que están siendo debatidas consideradas por el partido comunista de Venezuela y por el conjunto de los factores que integran el frente popular antipresist y antifascista debemos decir que las candidaturas definitivas de los dirigentes del movimiento agrario y sindical que hacen parte de nuestro frente nacional de lucha de la clase trabajadora estarán serán presentadas en lista a través del grupo de electores Unión para Avanzar UPA 2017 grupo de electores que ha inscrito el partido comunista de Venezuela de esa manera nosotros participaremos a través de ese mecanismo para tener una representación en todo el país en la lista sectorial de los trabajadores y trabajadoras por eso viva la clase obrera viva viva